Tengo un juego para mostrarte, si te digo mi nombre jugarás tú Años aquí tuve que estar esperando ver, si te podía encontrar Solo hay que firmar para ser mutuos, contigo estaré hasta que expires Disfruta lo que voy a dar, una vez lo harás Y mío tú serás, tu muerte es mi pago, tu alma y tú esclavizados No entendiste mi tratado, vaya joven despistado Y los mandatos acatados han sido por tus pecados Sin llorar por los dañados, es como estar coqueteando Bienvenidos a mi mundo, miren, me miren Yo soy el mal sueño que ves en la oscuridad Soy tu último recurso llamar, y una mano voy a dar Juega mal y pronto me verás Lamento haberlos asustado, si me quieren aquí yo encantado Vivieron de forma banal, como vivirán Que voy yo a saber, pero conozco tu secretito Cansada de nunca bien ser Debes llamar al señor Alastor y no trata ser Porque quieres ser conocida, que te envidien Ser la dueña de tu vida Tan solo debes dejarlo al demonio de la radio Cuando hayas acabado, no olvides quien me ha esperado Observando lo saciado, les dije que los maldije Bienvenidos a mi mundo, miren, me miren Yo soy el mal sueño que ves en la oscuridad Soy tu último recurso llamar, y una mano voy a dar Juega mal y pronto me verás Ahora las fichas se las desestan Si juegas con almas la casa va a ganar Soy un doble traidor tramposo, y te vine a cobrar De seguro te gustó de dejar Bienvenido a mi mundo, observa bien Dentro de tu mal sueño y dentro de lo mortal Un mal giro de la delito Y ya estás en este gran final Conmigo en mi infierno estás Desfrute mucho nuestro juego Sobra decir que nunca pierdo Tu cuenta hoy te cobraré La pasaste bien Y así me divertí Por tanto mal estoy contigo Oye mi susurro, yo te guío Si miras atrás no me verás Solo a mi canción Y yo te digo adiós La pasaste bien La pasaste bien Gracias por ver el video.